Música Nos llegaron a promocionar en la Unidad Educativa Santa Isabel, así como también lo han hecho en otras instituciones. Nos hablaron acerca de qué se trataba y por qué el cooperativismo se debería aprender a la juventud. Yo me enteré en base a mi hermano, porque a él le contaron sobre este curso que era buenísimo. Me acercé a las oficinas de Ferdinand Azuayo, me dieron a conocer sobre el tema y acepté. Música Es un proyecto donde nosotros podemos compartir nuestros pensamientos y nuestras ideas con nuestros demás compañeros y conocer a nuevas personas y hacer nuevas amistades y eso. Son muy interesantes porque de ello aprendemos y nos enseñan sobre qué es el ahorro y así vamos a aprender o saber qué hacer para el futuro. Música En sí es una motivación para los jóvenes porque nos brindan la oportunidad de aprender, conocer acerca del tema para nuestra vida futura, saber bien llevar nuestras relaciones financieras. Es algo muy bueno para nuestra educación ahora que estamos jóvenes para poder impulsar a nuestra educación. Que vengan porque estamos jóvenes y así entendemos lo que es el ahorro y poder seguir así estudiando porque nos ayuda bastante. Claro, porque es un buen programa que nos ayuda con nuestros estudios y para que sepamos cómo manejar y planificar nuestra vida. Música 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 Música